Hola, soy María Eugenia Alonso Piñeiro y estamos por comenzar Punto de Impacto. Sí, sí, ya, ahora, en un minuto, Punto de Impacto. No se olvide de 15 a 16, como todos los miércoles, y la actualidad, la política, la economía, ahora, Punto de Impacto. Ya empezamos. Para cada despertar Un jardín de pan y de poesía Porque puestos a soñar Fácil es imaginar Esta humanidad en armonía Un jardín de pan y de poesía Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a otro Punto de Impacto. Son las 15.07 de un miércoles gris con lluvia Y, bueno, se estaría haciendo presente cuerpo y alma este otoño, ¿no? Es la época, así que no nos podemos quejar. Extrañaremos un poquito el calor. Y, como antes hablábamos con Sara, bueno, toda esta semana política, realmente, con muchísimo movimiento, muchísimas noticias. Esto recién empieza porque, imagínense, todavía ni siquiera tenemos las PASO. Así que va a venir un año intenso como es la Argentina, intensa. Es así. Tenemos, por lo pronto, el flamante decreto ya firmado por el jefe de gobierno para llamar a estas elecciones concurrentes que tienen que ver con jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a nivel nacional presidente y legisladores en todos los distritos. En todos, perdón, a todos niveles. Es decir, acá en la ciudad y a nivel nacional. Ahora, lo propio deberá ser el gobernador Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Creo que tiene tiempo hasta el sábado, pero esta semana ya estaría sacando el decreto para convocar a las elecciones que, como ustedes saben, y antes también lo comentábamos, está la posibilidad de que lo desdoble, cosa bastante improbable, bastante improbable. Porque, aunque nunca digas nunca, hay mucho más en la Argentina, traería algún tipo de conmoción, no solo para el peronismo, sino también para la oposición en la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, una mancha más al tigre, ¿qué le hace, no? Por ahí me lo desmiente el propio entrevistado que ya tenemos en línea, y es ni más ni menos que el diputado Miguel Base, radical el hombre de pura cepa y de la provincia de Buenos Aires. Miguel, María Eugenia, saludan. Muy buenas tardes y mil gracias por atendernos. ¿Qué tal, María Eugenia? No, al contrario, gracias a ustedes. Por favor. Bueno, muchísimas cosas para analizar. Si bien en el distrito de la Ciudad de Buenos Aires, que no es el suyo, obvio, tenemos una linda interna política por esta elección concurrente, esto trae aparejado también consecuencias a nivel de los radicales y a nivel nacional. Acá juega Lustó, ya también opinó Morales Olá. ¿Cuál es su opinión acerca de esta jugada? Bueno, yo estoy de acuerdo con la decisión que tomó Rodríguez Larreta, porque me parece, primero y principal, la verdad que nosotros venimos planteando desde hace mucho tiempo que tiene que existir este sistema de votación en todo el país. Por eso lo discutimos en la Cámara de Diputados y por eso tratamos de aprobarlo. Yo, lamentablemente, el oficialismo no quiso acompañar esta idea. El primerismo se opuso a que se aprobara esto de la boleta única, que puede ser boleta única de papel o boleta electrónica. Pero a mí me parece que es un sistema incomparable con el que tenemos actualmente. Yo, como usted dice, vivo y milito en la provincia de Buenos Aires y sé la situación realmente lamentable, a veces hasta escandalosa, que significa repartir boletas en todo el Gran Buenos Aires, porque todos los partidos políticos lo que hacen es repartir boletas casa por casa. Eso obliga a la impresión de un montón de padrones por partido político. La verdad que es un gasto sideral, incluso en papel. Esto incluso es un tema que está vinculado, aunque parezca mentira, con el medio ambiente, porque ese papel surge de la tala de árboles. La verdad es que es una inversión monetaria impresionante. Y además, ese sistema permite irregularidades, porque obviamente los partidos chicos que no alcanzan a tener fiscales en todas las mesas de votación se ven expuestos a que algún pícaro les tire las boletas, les saque las boletas del cuarto oscuro, que pasa muy seguido, pero muy seguido. Entonces la gente cuando entra se encuentra con que determinado partido político no tiene boleta en el cuarto oscuro. Entonces, algunos reclaman, pero otros no reclaman. Bueno, entonces, todo esto con la boleta única, ya sea de papel o electrónica, se supera por completo. Así que el sistema es incomparable. Por otra parte, la Ciudad de Buenos Aires, ¿cierto?, ya lo tiene legislado, lo tiene en su Código Electoral, y que su aplicación se había suspendido por pedido del propio Macri en el año 2019. Cuando Macri quiso utilizar el mismo sistema para la Ciudad de Buenos Aires, que se utilizaba, y cuando incluso le pidió al gobierno de la provincia de Buenos Aires, en aquel tiempo, en manos de María Eugenia Vidal, que también realizar la elección el mismo día que la elección nacional. Así que, en realidad, ahí se suspendió la aplicación de este sistema. Pero a mí me parece bien lo que ha hecho Horacio Rodríguez Larreta ahora. Me parece que, además, un reclamo, porque por un lado está el tema de la boleta única, que tiene que ver con todo esto que yo decía. Pero, por otro lado, también, otro reclamo que existe desde la transparencia de la política, digamos, o desde las posiciones que tratan de mejorar la calidad de la política, es que no haya más boletas sábanas, en el sentido de que no haya tanto arrastre. Y, bueno, esto también posibilita que no exista tanto arrastre, porque, en definitiva, los candidatos a la capital federal ahora, o de la Ciudad de Buenos Aires, van a tener que competir de acuerdo a lo que cada uno representa y arrastra, digamos. Ninguno va a ir colgado de ninguna boleta presidencial. Por eso es que a mí me parece que es sano lo que ha hecho Horacio Rodríguez Larreta, y no entiendo por qué... O sí entiendo, pero me parece... Sí, sí, mis quintales políticas, vamos, es ahí. Claro, sí, efectivamente. Me parece que es una exageración el planteo que se ha hecho, y la verdad que es una confesión, de alguna manera, de debilidad, porque, digamos, si efectivamente algún sector del PRO sostiene que su candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires necesita ir colgado de una boleta presidencial, bueno, es porque no tienen demasiada confianza en su propio candidato, ¿no? Así que me parece que ellos deberían haber evaluado esta situación, pero no creo que justifique semejante discusión tampoco. Bueno, parece que se van a empezar a calmar las aguas, al menos en lo que a medios se refiere, porque la verdad que es un papelonazo lo que están haciendo. Ahora, dicho esto, ahí en provincia, aparentemente sería todo como todos los años, ¿no? Va a convocar a elecciones el mismo día, con Paso y luego la general, el propio Kicillof, en esta semana. Sí, 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 yo supongo que sí. No hay muchas más posibilidades. Me parece a mí que debería ser así. Igual podría desdoblar, y ellos como candidato a presidente no estarían muy ordenados, que digamos, y de los pocos nombres que surgen no serían muy marquetineros. No, claro, sí, podría desdoblar. A mí me parece que ahora ya es un tiempo muy difícil para desdoblar, pero me parece que en el futuro, también en el futuro, no digo para esta elección porque ahí sí, porque la diferencia con la capital federal es que esta legislación en la capital federal ya estaba aprobada, y se suspendió en el 2019. La diferencia es que en la provincia de Buenos Aires no existió nunca, y siempre la provincia de Buenos Aires tuvo elecciones simultáneas con la elección nacional, digamos, y ahora, bueno, cambiar el sistema sería imposible, sería irrealizable, porque además la provincia no tiene la logística institucional preparada como para hacer una elección separada de la elección nacional. La verdad es que la provincia de Buenos Aires descansa muchísimo en la organización electoral de la nación para la realización de la elección en la provincia. Pero en un futuro yo creo que también debería separarse la elección de la provincia de Buenos Aires de la elección nacional, porque para que no exista tanto arrastre, para que también la provincia tenga un poco más de autonomía electoral desde ese punto de vista, para que efectivamente se analice las propuestas de los candidatos a gobernador desvinculándolos del tema de la nación. Diputado, y cuénteme, a nivel nacional usted estaría, a ver, Usted es radical, pero de esta coalición de Juntos por el Cambio, ¿esto es correcto? Sí, sí, sí. Menos hasta hoy, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Bien dicho, hay que hacer este paréntesis. ¿Por cuál se inclina como su precandidato a presidente? ¿Por un Gerardo Morales o por una Patricia Bullrich? No, no, nosotros trabajamos por la candidatura de Gerardo Morales, realmente entendemos, bueno, naturalmente es el candidato a la Unión Cívica Radical, Gerardo es un dirigente importante del partido, es presidente del Comité Nacional, fue un excelente senador nacional, hoy es un muy buen gobernador de la provincia de Jujuy, y tiene un programa de acción o una propuesta de gobierno muy interesante a nivel nacional, y nosotros, la gran mayoría del radicalismo, naturalmente estamos trabajando en esa dirección. ¿Y un Manes, ni ahí, o sí? No, un Manes, en realidad, lo que pasó, un Manes fue un emergente interesante en el 2021, hizo una gran elección para el legislador, pero la verdad es que ahí faltó decisión. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Se pinchó, digamos. Sí, sí, en realidad, claro, en realidad estuvo muy indeciso, esto no definió bien cuál era su posición, distinto es la posición de Morales, que desde un principio dijo yo quiero ser candidato a presidente, y si hay algún otro que quiera ser candidato, bueno, veamos cómo lo definimos. Lo de Facundo estuvo ahí más indeciso, y la verdad es que nosotros no podemos, como partido, un partido como nuestro, que es un partido centenario, que ha tenido muchos acertos y muchos errores en la historia, pero que ha tenido una presencia importante, tenemos que tener presencia, sobre todo frente a una situación tan complicada como la que vive el país, tenemos que tener un candidato propio y tenemos que tener una propuesta para competir dentro de Juntos por el Cambio, y que la sociedad decida en las pasos quién es el candidato, después el candidato que surja de Juntos por el Cambio va a tener todo nuestro apoyo como corresponde, digamos, ¿no es cierto? Bien, sea ese Morales desde ya, o una Patricia Burrich, o un Larreta, digamos. Exactamente, exactamente, sí, sí, sí. Ok, y por el lado, digamos, de los conflictos que tiene la provincia, que son varios, desde la inseguridad hasta la plata de la coparticipación, ¿a qué voy? El otro día Valenzuela, creo que es el intendente, que estuvo en un acto de 3 de febrero con el gobernador Kicillof, se le acercó y le dijo, nos deben tanta plata, se lo hago medio grosero, pero nos deben esta plata de coparticipación porque en el último censo las cuentas no dan, se mintió en el anterior, y la cantidad de habitantes está un poquito mal repartida entre la Matanza y el resto de los distritos. ¿Esto lo van a tocar porque es mucha plata para cada uno de las intendencias? Sí, lo tienen que tocar, sí, 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 lo tienen que tocar. La verdad es que en este sentido nosotros de alguna manera imaginábamos que alguna irregularidad había ahí porque no nos parecía a nosotros que fuera real la cantidad de habitantes que aparecía en la Matanza. Y por otro lado, respecto de la administración del municipio de la Matanza, nosotros además tenemos grandes diferencias porque, de hecho, nuestros concejales en la Matanza lo vienen planteando, porque resulta que el municipio de la Matanza tiene plata en plazo fijo y los habitantes de la Matanza tienen falta de servicios. Y bueno, en realidad ahí hay una suma muy importante que recibe el municipio de la Matanza que no administra bien y encima que son parte de un fraude que se ha hecho en algún momento en el censo. Esto lo tiene que resolver, el gobierno de la provincia de Buenos Aires lo tiene que resolver. Ahora, además de esto, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, la verdad, desde hace mucho tiempo, lamentablemente, trabaja mal. Y esta gestión está trabajando muy mal, está trabajando mal en materia de seguridad. No ha trabajado en temas centrales como, bueno, la mejor organización de la policía. La policía no está preparada ni siquiera desde el punto de vista de su propia infraestructura como para atender la prevención del delito. No tenemos un funcionamiento del sistema carcelario adecuado en la provincia de Buenos Aires. Bueno, todos sabemos lo que ha pasado, que situaciones muy peligrosas que se han dado, por ejemplo, con el narcotráfico en otras provincias, bueno, en general, en las cárceles que están en la provincia de Buenos Aires. Bueno, la verdad es que, aunque ahí también interviene el tema del sistema penitenciario federal, pero la verdad es que tenemos un problema grave con el crecimiento de la inseguridad, con la instalación del narcotráfico en el Gran Buenos Aires, sobre todo, y además tenemos otras situaciones. Por ejemplo, los hospitales de la provincia de Buenos Aires no funcionan adecuadamente, a pesar de que tenemos una capacidad enorme en materia de capital humano para los hospitales, por los médicos, los paramédicos, los enfermeros, el personal que tenemos en la provincia de Buenos Aires desde el punto de vista de la salud es muy bueno, y sin embargo los hospitales, por falta de inversión y de infraestructura, no funcionan. El tema de la educación también es muy grave. Entonces, bajamos permanentemente la calidad educativa en la provincia de Buenos Aires. Entonces, estamos... Pero además, perdón, diputado, con respecto a la educación, hay proyectos que son una locura. No sé si los van a someter al Congreso o va a salir en algún momento por decreto, pero en un primer momento hasta se quería eliminar directamente que un chico pudiera repetir. Ahora, bueno, no, no lo eliminan, digamos, oficialmente, pero es como una ley no escrita que los chicos no pueden repetir. También el tema de la calificación, bueno, porque los estigmatiza. A mí me ponían un 10 o un 0 y no me estigmatizaba a nadie, me calificaban, punto. A otra cosa. Exactamente, exactamente. Bueno, con esto de eliminar la repitencia, desde mi punto de vista, es una barbaridad, porque la verdad es que lo que hay que hacer, es cierto, sí, es darse una discusión muy profunda, bueno, cómo tiene que manejarse el tema de la repitencia. Si es necesario que los chicos que repiten vuelvan a escribir aquellas materias que ya habían aprobado, a lo mejor ese tiempo lo pueden dedicar a otras materias. Bueno, no sé, pero eliminar la repitencia, como se ha planteado en la provincia, es un verdadero desastre. Y ahora, como bien dice usted, en esto de eliminar las calificaciones, en alguna medida yo creo que está también solapada la intención de eliminar la repitencia. Porque como esta descalificación ahora para los chicos de colegios secundarios va a ser tan conceptual, bueno, me parece que estamos avanzando en esa misma dirección, en la que no avanzaron porque hubo un rechazo público de distintos sectores que rechazaron la idea en su momento, ¿no? Correcto, correcto. Claro, porque digamos que cuando es algo muy cualitativo, es algo así como una frontera muy gris entre repetir y no repetir. Y por eso es como hacen el camino un poquito más sinuoso, pero va en la misma medida. Claro, efectivamente, efectivamente, sí, sí. Una de las últimas le hago, Miguel, y le agradezco desde ya el tiempo que nos está dando. No, faltaba más. En este país es más fácil robar que salir a trabajar. No lo dijo usted, lo dijo Bernie, que es un hombre que en realidad está trabajando para la política de este país hace bastante. Y lo reconoció hace una semana o dos, porque acá ya ocurren tantas cosas que se van olvidando, se van encimando. Pero Bernie dijo que es más fácil robar que trabajar en la Argentina. ¿Es así? ¿Estás de acuerdo? Sí, lamentablemente, lamentablemente. Es tremendo. Por eso digo, tenemos que trabajar decididamente en varias direcciones. Una de esas direcciones tiene que ver con lo económico. Tenemos que ir generando posibilidades de trabajo para la gente, porque no podemos seguir así. Y para eso es fundamental lograr un crecimiento de la pequeña y mediana empresa y de la microempresa, que es la que genera puestos de trabajo. Aquel pequeño y mediano empresario, aquel microempresario que tiene dos o tres empleados. Bueno, hay que facilitarle las cosas para que pueda generar más puestos de trabajo y no le tenga miedo a contratar a una persona. Y después tenemos que trabajar en salud, no, perdón. Bueno, en salud también, pero tenemos que trabajar en educación y en seguridad. Tenemos que trabajar muchísimo en la educación y en seguridad. Y no es tan difícil. Hay que tratar de postergar intereses secundarios que tienen que ver a veces con quedar bien, desde la política, con determinados sectores. Y ser capaces de, y no estoy planteando políticas de ajuste y nada que se le parezca, estoy planteando simplemente ser capaces de poner orden en algunas cosas y, bueno, que la educación vaya recuperando su nivel, que la seguridad esté a partir de una mayor presencia policial y una prevención mayor y un mejor funcionamiento de la justicia, más dinámico, esté más garantizada, ¿no? Ojalá, ojalá, esperemos que sea así. Por la tarde de hoy, diputado, le agradezco un montonazo que nos haya atendido y que tenga una excelente, gran tarde. No, gracias a ustedes, al contrario. Un saludo enorme. Era el diputado Miguel Base, radical de pura cepa, como dije al principio, de la provincia de Buenos Aires. Ya venimos. 28 34 58 73 No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación, hay futuro. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra terminala secundaria. Buenos Aires, ciudad. Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos. Estamos en vos. La posada morada, ventos tepera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com Morada dos ventos, Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar. Mirá. Respirá. Disfrutá su gastronomía. Despejate. Entre Ríos hace bien. Gobierno de Entre Ríos. Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok. Arroba y comedios 1220. En el mundo habrá un lugar Para cada despertar Un jardín de pan Y de poesía Porque puestos a suerte Bueno, seguimos con mucho más Punto de Impacto. Son las 15 y 28 de este miércoles Que continúa nublado Y algo fresquito para lo que estábamos acostumbrados, sinceramente. Bueno, recién hablamos con el diputado Miguel Vaz Es radical de la provincia Pasamos por todos los temas Desde la política pura y estrategia electoral Hasta educación, inseguridad Y hablando de inseguridad Yo les comentaba que Lamentablemente ocurren tantos hechos Tantos asesinatos, homicidios, robos En todo el país En todo el país Que uno va tapando a otro Tapando a otro Y tapando en el sentido de Información de la noticia Porque en realidad Se van acumulando Es imposible olvidar un homicidio Un atraco Se van acumulando Y son demasiados Hablamos en un primer momento Mucho de la provincia de Santa Fe Pero en la provincia de Buenos Aires En la ciudad En todo el país Lamentablemente Si bien siempre Hay ciertos focos desde ya Uno de los últimos Que además se mezcló muchísimo Con la política Tuvo que ver con el asesinato Que hubo ya hace un par de semanas De un colectivero Y el propio Berni Ministro de Seguridad de la provincia Se apersonó en una manifestación Y le ligó una piña Así nomás Ligó una piña Que también esta semana Los colectiveros le pidieron perdón Pero Berni hizo una A mi humilde entender Utilización política del hecho Hasta ayer nomás Que dijo que lo que le ocurrió a él Insisto Le dieron una piña fuerte Si es verdad Le dieron una piña fuerte Y mal dada Perfecto Estamos todos de acuerdo Pero de ahí a comparar Su caso Con el de Fernández Baez Sosa Muerto Porque lo reventaron A palos y patadas Me parece que No es solamente desmedido Y desubicado Es realmente no tener El eje puesto En luchar contra la inseguridad Es simplemente tener el eje puesto En quien dice La barrabasada más grande Esto corre por mi cuenta Desde ya Pero quiero saber Cómo sigue No solo esa zona De Loma del Mirador De La Matanza De todo este conurbano Sino cómo Si hay algún tipo De diferencia o no Con respecto Al asesinato Del momento Del asesinato Del colectivero A hoy O fueron simplemente Anuncios Y más anuncios Y ningún hecho Estamos ya en línea Con Gabriel Lomardo Que yo les cuento Que es de Vecinos en Alerta De Lomas Del Mirador Gabriel María Eugenia Los saluda Muy buenas tardes Y mil gracias Gracias por atendernos María buenas tardes ¿Cómo estás? Muy bien Por suerte ¿Cómo está usted? Y la verdad Con mucha bronca Porque vos hiciste Un pequeño resumen De lo que está sucediendo Sí Un hecho tapa al otro Desde el lunes Fue dos o tres Que asesinaron Al chofer De la 620 ¿Cuántos hechos delictivos Sucedieron? Sucedieron también En Matanza Y están sucediendo En diferentes lugares Hoy tengo entendido Que también atacaron A otro colectivero Y si no es un colectivero Es a un vecino Etcétera Etcétera Entonces Un hecho Va haciendo olvidar Al hecho Por el que Fuimos protagonistas Exacto Exacto Pero se van acumulando Lamentablemente Totalmente Sí, sí, sí En el partido de la Matanza Teníamos nosotros En el periodo 2020 2021 Cifras oficiales De la Procuración Teníamos 143 Hechos delictivos Por día Por día Sí Eran 52 mil Al año Y la mitad 52 mil Y monedas ¿No? Sí, sí Y la mitad Podían ser prevenibles Sí El partido de la Matanza Lidera todo Lo que es Delicto De asaltos Homicidios Violaciones a mujeres Golpiza a mujeres Y violaciones a menores Estamos por encima De San Martín Y por encima Era igual Y peor ¿Por qué motivo? Porque Uno tenía esperanzas En la Gendarmería ¿Sí? Pero la Gendarmería También se contaminó Vos podés venir Yo Dos veces por semana Por cuestiones laborales Ya vivo de casa Muy Muy tempranito Antes De las cuatro y media De la mañana En San Martín Mocóni Que es un sitio Tradicional De la Loma Del Mirador Están ahora Apostados Gendarmes Y ¿Sabes con qué están? No Con los malditos Celulares Mandando mensajes Es decir Que vos podés pasar Por la vereda Enfrente Se están asaltando Y ellos No se enteran O si no En la base Que tienen acá En la calle Bolívar Entre Palmar Y Provincias Unidas O Juan Manuel De Rosas Por Ruta 3 Al mediodía Vos podés ver Cientos de ellos Cientos de ellos Digo Como es Es un cambio De horario Le dan Un descanso Porque La La calle El lugar De Loma Del Mirador Y de otros tantos Barrios del Partido De La Matanza Quedan libres Y si hablamos De libertad ¿Quién Ha Permitido Que Se libere La zona Es el mismo Ministro Berni? Eso le iba a preguntar ¿Usted le adjudica La responsabilidad Directa A Berni? Porque él dice Totalmente Primero él dice así Como Quien pasa por Digamos Livianamente Dice Yo te soluciono El tema Narcotráfico En Santa Fe En dos minutos Solucionamelo Primero en la provincia Va Digo No Si yo viviera En la provincia Le pediría eso Pero Claramente acá se ve Una inoperancia Por parte de Berni Berni es un compadrito Berni es un maleducado Berni es un inútil Como yo estuve Sosteniendo ese cartel Que ha salido En los medios No es ninguna ofensa Es una verdad Aparte La palabra Está en En el RAE En la Real Academia Española Este ¿Por qué es un inútil? Y porque no Hace utilidad Su función Para solucionar Los problemas ¿Por qué miente? Porque En un reportaje Él había dicho Que Los comandos De patrulla Los había creado Él Cuando era mentira Los creó Cristian Ritondo ¿Y por qué También sigue Mintiendo Porque Él Transfirió De todas las dependencias Policiales Dependencia Es Subcomisaría Comisaría Este De estragamento Nos Nos quitó Uno O dos Móviles Que habían No que nos quitó Un móvil De O dos móviles De Nos quitó Los móviles ¿Sí? Y los transfirió Al CP Que es el comando De patrullas Es decir Cuando vos Tienes Un problema Delictivo Un hecho Delictivo Y querés Que tú Este policía Esté al lado Que venga enseguida Vos tenés que llamar Al 911 Presar Cinco padres Nuestros Que te atiendan Y que haya Un móvil Por el lugar Cuando antes Era totalmente Diferente Estamos hablando En las épocas De Juanjo Álvarez Felipe Solá Gobernador De que estaban Las cuadrículas Eran diez cuadras Por diez cuadras Y un móvil Tenía que pasar Por el mismo lugar A los quince minutos Y un móvil Tenía que tener Como tenía en ese entonces El número De celular ¿Sí? De los que integraban Ese móvil De los que patrullaban Para que Si vos tenías un problema Tenías grabado Ese teléfono celular Lo llamaban Y en cuestión De segundos De segundos Estaba en tu casa Se quitó La cuadrícula Los móviles Dicen Intendencia En ese entonces Magario Intendencia Hoy Fernando Espinosa Propagandas políticas Y nosotros Cada vez Estamos peor Y es un compadrito ¿Por qué motivo? Porque Él vino A Pelear Con la gente Y cuando hay un hecho Delictivo Muy grave Como es Un asesinato O una violación O que golpean A un Abuelo Si no viste Soluciones Bancate la que viene Yo no justifico La violencia Yo tampoco El patoterismo Claro Y tampoco te hagas la víctima Bueno, perdón Ayer se comparó A Fernández Baezosa Es un Es un Es un bárbaro Es un bárbaro Es un bárbaro Lo peor Que tiene un gobernador Que no está a la altura ¿Sí? De las circunstancias No digo Estatura Sino a la altura De las circunstancias Y de que Le llame la atención Diciendo Paraña Te está mandando Una macana Tras otra O renunciar O renunciar Si tenés una solución Dame nada En un reportaje Que él también Tuvo con Fernando Iglesias Fernando Iglesias Hablando de inseguridad Que no es su tema Y lo reconoció Dijo Mire, la verdad Ministro Yo mucho de seguridad No sé Bueno, entonces Cállese la boca Y póngase a estudiar Y yo le podría decir eso Y muchas cosas más A Bernie Sí Bueno, tal vez va por otro lado La solución de Bernie Digo, porque La semana pasada Se puso a cachear A los pasajeros De los colectivos Sí María Yo no lo veo Tan mal Eso Vamos a darle Un changuis Bueno, usted está bueno Discúlpeme Yo no le doy ningún changuis Me pareció más Re violento Sí, no más Claro La violencia Engendra a la violencia Y a la violencia Alguien dijo En alguna vez Hace muchísimas décadas Se le responderá Con una violencia mayor Sí Esas eran palabras de Perón No hago política Porque la seguridad No tiene color político Por favor Pero vamos a aclarar De dónde salen Los dichos Un cacheo Se puede hacer Pero ¿Qué pasa? Vos tenés que tener Los conos ¿Sí? Para que entre el vehículo Si es grande Si es pesado Y si es un auto Un automóvil O una moto Punto uno Tenés que Tenés que tener Bien separado Los metros Que va a usar Ese vehículo Vos tenés que tener Cuatro personas El que para El que se pone Delante del vehículo Y hacia un ángulo Y el que se pone Detrás Y a un lateral De la persona Que está Conduciendo Ese vehículo ¿Por qué motivo? Y porque Tampoco puede estar El que está Al lado del conductor De frente A él Tiene que estar Un poquito Hacia atrás Porque Si saca un arma Y te balea Claro 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 Esas son Tácticas Y estrategias De alguien Que tiene que hacer Un procedimiento Entonces Vos también Tenés que tener La linterna Para La linterna Fosforescente Para iluminar En la noche Hacerle La La seña Correspondiente Para la detención Y tenés que tener Una linterna También por si Tiene vídeos Por lanzar O que lo tienen Que bajar Todos Y ver Lo que hay Adentro Y con amabilidad Con amabilidad Sea un coche Particular Sea un transporte De carga O sea Un transporte De pasajeros Un colectivo Señores Por favor Tenés que decir Lo que vas a hacer Vamos a proceder A hacer Un cacheo Por favor Levántense Cierta Prenda Cierta Prenda Y hacerlo bien Hacerlo profesional Pero No lo podemos hacer Profesional ¿Por qué motivo? Porque la fuerza No está instruida Y cuando hablo De fuerza Hablo de policía Prefectura Gendarmería Y hablo No sé Si me falta Alguna más No, estamos Con las tres Ya tenemos bastante No hay ninguno Que esté Formado Entonces surge Que es violento Claro Yo no te permitiría Que me vengas A tocar Órganos Íntimos No, no, no Lo saco volando Si no más Le digo ¿Comprendés? Además Seamos sinceros Cuando uno Va a una cancha ¿No? Estaba pensando Y hay cacheo Así Digamos Se supone Profesionalmente Para que no entren Ni con bengalas Ni con armas Etcétera Yo La verdad que a mí Me da mucha bronca Porque canchean a la gente Que va con sus hijos Y no hace nada Que es repacífica Y después a mitad del partido Salta la bengala Salta el hincha Que no es hincha Es barra brava Son dos cosas diferentes Y se arma un despelote Bárbaro Discúlpeme Exacto Exacto Pero te puedo llegar A decir Porque yo voy Una vez por año A la cancha Creo que es más profesional La gente que está En la cancha O en mediación De la cancha Que los soldados O las imágenes Que hemos visto Ahora No tenemos Fuerzas de seguridad Competentes Y profesionales Pregunté Hace mucho tiempo Lo sigo preguntando ¿Quién instruye A las fuerzas? ¿Quién? ¿Quién? Creo que nadie No nadie Y aparte tampoco Hay camiseta En el sentido Que hay muchos Que entran A las fuerzas de seguridad Por el salario Claro Por la obra social Pero ojo Ojo Y ustedes pueden investigar Hace mucho tiempo También A la fuerza Ingresa Gente donde Tiene parientes Parientes muy cercanos Que son delincuentes Y están detenidos Ah, muy lindo No, está bien Un dato tipo primicia O será parte del currículum Una de esas Es una necesidad De tener algún pariente delincuente Y todo es posible Gabriel, yo le agradezco Un montonazo Estos minutos Seguiremos hablando Y no se enoje Lamentablemente le digo Seguiremos hablando Podemos hablar de estos temas Me gustaría hablar de otra cosa De planificar Un futuro No de tener que Esas dos veces Que yo salgo Multitucionamento Una De por doscientas manzanas Porque me da el tiempo Y yo que soy A ver Soy un perejil Sí, sí, sí No Hablo con Mirá Hablo Con el que me despacha Gasoy ¿No? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? No me preguntes el nombre Porque los chicos No me acuerdo ¿Todo bien, Lombardo? ¿Cómo anda? Hola, Gabriel Hola, Gabito Hola, Gabi Che, ¿qué novedad? ¿Pasó algo? No, todo bien Ah, no, sí Mirá, hubo tiros En tal y tal lugar Hablo con el muchacho Que reparte lácteos Y hablo con el muchacho Que los conozco Que están montando Los kioscos de diario Pero en el término De 15 minutos Hablé con tres personas claves Y me entero De lo que pasa Pero, Gabriel Usted la tiene mucha más clara Que Bernie Que no creo que hable Ni con el despacho Con la despensa Ni con el expendedor De lafta Pero es fácil Imposible Es una palabra Que se encuentra En el vocabulario De los tontos María Hace 32 años Que estamos Cumplimos el 30 De marzo pasado 32 años Que fundé Vecinos en Alerta A nivel nacional Después se extendió A diferentes barrios Diferentes localidades Y diferentes provincias Decidme Que nosotros No cobramos Ni siquiera Un pasacalle Porque no tenemos Compromiso político Con nadie Cada uno tiene su idea ¿Sí? Pero ellos que cobran ¿No pueden hacer Lo mismo o mejor? No, más vale El plazo fijo Y que la gente Se quede Sin agua En el distrito Irónicamente ¿No? Gracias María A usted Muchas gracias Era Gabriel Gabriel Lombardo Te pido lo último Te pido lo último Porque sé que nos están Escuchando Por favor A los oyentes A los vecinos Jamás resistirse En un asalto Jamás mirar Al delincuente A la cara Buen fin de semana Muy bueno Muy buen dato Gracias en serio Buen fin de semana Gabriel Lombardo Era de Vecinos en Alerta De Lomas Del Mirador Interesante Y ojo Muy importante Lo que acaba de decir No hay que Hacerle frente Al delincuente Por favor El delincuente Está armado Y si no está armado En la mayoría De las ocasiones Está drogado Fuera de sí Va a ser más violento Que usted Porque el delincuente Vive en un mundo Que usted no vive Con lo cual La violencia Va a ser inherente Y es una situación En la que Las buenas personas En las personas Que vamos a trabajar Y que hacemos Nuestra vida diaria Sin lastimar A los demás No está en nosotros Es un mundo Que no entendemos Con lo cual Vamos a perder Si lo enfrentamos No lo hagamos Ya venimos No importa Si tenés 18 o 70 años Vos también Podés terminar La secundaria De forma virtual Y desde cualquier Lugar del país Con educación Hay futuro Conocé más En buenosaires.gov.ar Barra Termina la secundaria Buenos Aires Ciudad En el mundo Habrá un lugar Para cada despertar Un jardín de pan Y de poesía Porque puestos a soñar Fácil es imaginar Esta humanidad Bueno, y seguimos Con mucho más Punto de Impacto Hasta las 16 horas Son las 15.46 Seguimos con este Fresquito Con este día Nublado Miércoles Y con mucha Más información Hablamos de la inseguridad Obviamente Hablamos De la De la política Del tablero político Y tenemos que hablar Desde ya De la economía Porque Por un lado La inflación Sigue Desmadrándose Se va de las manos Esa es la verdad Sergio Massa Ministro de Economía Otra vez viaja a Estados Unidos Para seguir negociando Digamos No sé si será Parte de un plan económico O parches Ahora me lo van a saber decir Pero Estamos tratando De flexibilizar Algunas metas Con el FMI Como para no quedar Ahorcados También hay inversiones Porque la semana pasada Se había dicho Se había dicho Que el FMI Nos había Combinado A no hacer Una moratoria Tan flexible Como la que habían Anunciado en su momento Después se desmintió Pero los números Son los números Y estamos Vamos bajo Bajo el paraguas Y más ni menos Que Ricardo Delgado Ricardo María Eugenia Saluda Buenas tardes Y gracias por atendernos ¿Cómo te va María Eugenia? Muy buenas tardes Un gusto Un gustazo Ricardo Bueno A ver Por ahí Yo estoy súper equivocada Y no Podemos bajar el gasto Bajamos la inflexión Y este va a ser Un buen año No Creo que Fuiste muy Muy clara Y muy Muy sintética En plantear Cuáles son los grandes Problemas Dilemas Que obviamente No son nuevos Pero que Se profundizan Yo diría Día a día Y hora a hora La verdad que Vos decías El ministro Maza Viajando a Estados Unidos Tratando de De conseguir Algo de financiamiento Que no va a provenir De una muy mala Cosecha De soja Producto De la gran sequía Que nos Hemos sucedido Durante todo este año Estamos hablando Entre 15 y 20 millones De dólares Menos Que le van a faltar A la economía A partir de ahora De este mismo mes Y que se va a empezar A anotar Claramente Y bueno Hubo una economía Que piensa en dólares Ahorra en dólares Forma precios En muchos sectores Mirando al dólar Como referencia Si no tiene dólares Entra en problemas Entonces El gobierno Lo intenta Y Sergio Maza En particular Intenta Justamente Tratar de conseguir Yo creo Con baja probabilidad Algún tipo De asistencia Financiamiento Y ahí obviamente El fondo Tiene algo que decir Porque con el fondo También hay que Este año Hacer pagos netos Se van a entrar Menos dólares Del fondo De los que Van a salir De la Argentina Producido Del pago De precios Ahora Agusticado a principio De los alimentos De los alimentos De los alimentos De algunos commodities De uso difundido Como se conoce Habitualmente Pero digamos Que ese es un punto Que no vale la pena Ya discutir Un gobierno Que ha dicho Que no quiere tener Un plan económico Que no cree En los planes económicos Lo dijo el propio presidente Recordémoslo Bueno Tiene estos resultados Más de 100% A inflación Me parece Que el fondo Entiende Que el caso Argentino Es un caso Particular El fondo Tuvo una actitud Si querés Digamos Es un caso Particular Por malas razones Básicamente Porque es El principal Deuro En el fondo El préstamo Del año 2018 Implicó A mi juicio De una manera Bastante irresponsable Que el fondo Hoy Tenga Obviamente Que nosotros tengamos El fondo Nuevamente adentro Pero también El fondo Tiene la Argentina Adentro Y tener alguna economía Como la Argentina Desde el punto de vista De su reputación De la visión Que se tiene Como organismo Internacional De crédito Que es el FONI Quien regula Las situaciones Complejas Que tienen Los distintos países En el mundo Bueno Tener a la Argentina Implica Con casi un tercio De su cartera De crédito En el mundo Implica un problema Con lo cual Me da la impresión Que el fondo No va A soltarle la mano A este gobierno Me parece que va A intentar Digamos Supongo yo Ya lo estarán haciendo Establecer contacto Con distintos referentes De un eventual Futuro gobierno Para tratar De reformular El acuerdo A partir del año 20-24 El año próximo Por un nuevo gobierno De Argentina Pero creo que Esta reformulación De metas Que seguramente Algo De hecho ya En la última revisión Se dio Se van a exigir Menos Acumular menos Reservas En el Banco Central Este año De las que estaban Comprometidas Que en este contexto La verdad que es una meta Yo diría ya Ficticia Porque Es muy difícil Que el Banco Central Termine con más dólares Este año Que el año pasado Digo para decirlo Concretamente Pero bueno Me da la impresión Que digamos Las metas No las va A poner Si se quiere Como un botín De guerra Entre la Argentina Y el organismo Justamente Porque sabe Que una crisis En la Argentina También se lleva Parte de su propia Reputación Exactamente Se los va a llevar Puestos Ahora Hay una pregunta Que siempre me hago Porque no me da La ecuación Nos piden Que bajemos Los subsidios ¿No? Perfecto Eso implica Entre otras cosas Subir tarifas Que se vienen subiendo Por una Por una quita de subsidios Pero eso implica Que el bolsillo De cualquier Ciudadano argentino Va a seguir siendo Golpeado Es decir Va a seguir Con más inflación Con toda la repercusión En todas las demás Digamos Cadenas de productos Etcétera Etcétera Y además Con un montón De subsidios Que en realidad Por favor Corregime O explícame bien Si bien Sube la tarifa No bajaría El subsidio En la misma Proporción Claro Porque en realidad A ver Para tenerlo en claro Y todas las medidas Que plantea el fondo Vinculadas Por ejemplo Con la cuestión Territoria Pero también Con una exigencia Que se viene cumpliendo Razonablemente En este caso Que es Que la devaluación Del peso En relación Al dólar oficial Al tipo de cambio Oficial Que es el de Poder superior Básicamente Y de las importaciones En particular Digamos Corra más o menos Parecido A la tasa De inflación Esas dos medidas Ya le ponen Un piso A la inflación Ya solo te diría Proinflacionarias No antiinflacionarias Ese es un punto Digamos Es un acuerdo Hay que tener cualquier Tipo de ajuste Macro En el corto plazo Que genera más inflación Esto se venía Y por eso Era muy difícil Y se ha visto Que cuando Más se planteó Tener una inflación Que empiece con 3 En el mes de abril Este mes Bueno Muchos decíamos Dos imposibles Y que es cumplir El acuerdo con el fondo Que en el corto plazo Es inflacional Lo que pasa es que Vos pensaste que era 3 Pero en realidad Dijo empieza Va a ser de 30 En un mes Mal chiste ¿Cómo? Empieza con 3 Pero no porque fuera de 3 Va a ser de 30% En un mes Si seguimos así Ah claro Exactamente Se te escapó el cielo Bueno Todavía no llegamos a eso Pero digamos Creo que no vamos a llegar Espero que no lleguemos No, no, no Pero bueno Evidentemente no hay ninguna señal De que la inflación Baja en 6 Digo para decirlo Para decirlo con todas las letras Probablemente este viernes Conozcamos algo Que se acerque Muy, muy peligrosamente Al 7 Si no está en 7 Que es la inflación de marzo ¿No? Y la de abril Ya está dando señales De que difícilmente Están muy lejos de eso También Ahora Desde el punto de vista De los subsidios Sí Lo que Primero lo que hay que decir Es que el gobierno Se compromete A una quinta De subsidios A un aumento De la tarifa De la tarifa De, digamos De la parte De lo que se conoce Como el valor agregado De distribución Que es la parte final De la tarifa La tarifa se compone Básicamente De tres De tres grandes componentes Uno La generación Que es la tarifa De la tarifa plena Que es básicamente La remuneración Aquel que produce Gas Por ejemplo O la electricidad La de deporte Y después El final Que es la distribución Que es lo que pagamos Nosotros Como consumidores Bueno Lo que se está tocando Es justamente Este tramo Final Que en estos últimos meses Tampoco se está cumpliendo Se está pagando Se está Digamos Ajustando Linos De lo que Se comprometió El propio Ministro Massa Y su Secretaría De Energía Para justamente Compensar Ese recorte De subsidios Entonces Ahí hay un punto Que me parece Que también hay que mirar Que el fondo pone Como existencia Le dice al gobierno Avancen con esto Porque se están demorando Y el gobierno Bueno Como decías antes En un año electoral Difícilmente Quiere seguir cargando A la misma velocidad Que antes Sobre los bolsillos De las familias Y la última Y te dejo tranquilo También estamos En presencia De gremios Que están pidiendo Cada vez Un mayor aumento De sueldo Que ojo Por un lado Yo lo entiendo Porque la plata No alcanza Pero acá Es como un círculo vicioso Porque se sigue subiendo La inflación Por más que te aumente 200% el sueldo Se te come En un mes Dos meses Pero se pide Se pide el aumento Sí A ver Sí Yo siempre digo Que la mejor Política salarial Es tener la inflación baja Claro Si vos no bajás La inflación Los salarios No le ganan A la inflación A estos niveles Ninguno Revincia la historia Y no hay casos Que con Inflaciones superiores Al 100% al año Los salarios Le ganan A la inflación No hay casos Puede haber Algunos pasos puntuales Algunas industrias Algunos sectores puntuales Que puedan tener Ciertas Mejoras Sobre todo En los salarios Más altos Digo Por ejemplo Bacarios Digo Por ejemplo Petroleros Pero son Los menos Y además Recordemos María Eugenia Que el mercado Laboral argentino Es básicamente Dos mercados Son básicamente Dos mercados Un mercado El de los formales Los que tienen Sindicatos Que pueden Ya pelear Con Con Digamos Con Los distintos Sectores Empresariales Aumentos Salariales El propio Bueno Los sindicatos Públicos Los Entrados Públicos Un poco Menos Ahí Y esto está La mitad Casi la mitad Del 45 48% De los trabajadores De la Argentina Que no tienen Nada de eso Que son los informales Los que Viven de changas Los que vienen Al día Imagínate Y ahí uno ve Los números Del INDEC Que son Realmente tremendos El año pasado Ese sector Perdió 10 puntos Contra la inflación Dios Y eso es muchísimo Con una inflación Que fue Del 95% Con lo cual Este año Probablemente Pierdan más Estamos hablando De la mitad De los trabajadores En condiciones informales Con baja capacitación Obviamente Los más vulnerables Y ahí Hay un problema Entonces me parece Que Y además Perdóname Ricardo Perdón Para colmo El otro día Con bombos y platillos Te anuncia Tolosa Paz Que de 12.000 A 17.000 Pasa la tarjeta alimentar Y dice Que no hay Y la vocera Cerruti Dice que no hay Estallidos sociales Porque el gobierno Se encarga De llegar A las organizaciones No gubernamentales A las organizaciones Sociales Perdón Es cualquier cosa Claro Bueno Lo que uno ve Es que en realidad Se está castigando A los sectores Más vulnerables En la inflación Los destroza Los destruye Los quita De la cancha De una manera Muy violenta Porque insisto Son aquellos Que no tienen Ningún sindicato Atrás Que pueda Defender Defenderlos De este aumento Inusitado De los precios Y bueno Me parece Que ahí Hay que trabajar Seriamente Digamos En la mañana Cuando haya realmente Un programa económico Un plan de estabilización De precios Que priorice La lucha Contra la inflación Como el objetivo central Bueno Me parece Que sobre esos sectores Voy a haber que tomar Algunas medidas Que por lo menos En corto plazo Recompongan algo Esa calidad de vida Que ha perdido Y son Insisto La mitad De la fuerza laboral De la región Correcto Ricardo Lamentablemente Bueno Se me fue el tiempo Pero fue un placer Como siempre Hablar con vos Y mil gracias Por atendernos Ha sido un gusto Que tengas Lindo tarde Vos también Un beso enorme Era el economista Ricardo Delgado Nos despedimos Hasta el próximo miércoles A las 15 Con mucho más Punto de impacto Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios